Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es 10 de junio de 2023. Bienvenidos a Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para todos los colombianos que se están tomando ese primer café del día con nosotros. Elfi Alexander, muy buenos días también para ustedes. Buenos días, Enrique Alexander. Esta semana estuvo movida en las diferentes comisiones y plenaria del Senado de la República. Se debatieron iniciativas en favor del medio ambiente, la mujer y garantías para los jóvenes del país. Y antes de entrar con nuestros titulares, Natalie, le quiero recordar que el pasado 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente. Enrique, también le comento que el 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos. Oye, quiero aprovechar para saludar a su señor padre, a don José Sánchez Londoño, que estuvo de cumpleaños. Sí, señor, mi amado padre. Feliz cumpleaños, papá. Bueno, fue el 6 de junio. Te amo mucho y tus hijas y tu esposa te aman mucho. Gracias por ser un hombre maravilloso. Bueno, después de este hermoso mensaje, vamos con los titulares. En plenaria se eligió al nuevo presidente del Senado. También se aprobó la prohibición de corridas de toros. Asimismo, pasa a último debate la reforma constitucional que regulariza el cannabis de uso adulto. En comisión segunda se realizó el ascenso del general Salamanca. En la comisión quinta tenemos un especial sobre la iniciativa de mercados campesinos. Y en la actividad de la comisión séptima, una nota sobre el beneficio en materia pensional para las mujeres. Y finalizamos con una entrevista especial y en exclusiva con el senador J.P. Hernández. E iniciamos voces del Senado con la información de la plenaria a Nathalie. Se eligió nuevo presidente. ¿De quién se trata? Así es. El senador Alexander López es el nuevo presidente del Senado de la República. Bueno, toda la información y algo adicional sobre la prohibición de corridas de toros con nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. La plenaria del Senado eligió nuevo presidente para la corporación. La dignidad recayó sobre Alexander López Maya, del Polo Democrático Alternativo, quien fue elegido por 84 votos a favor y cero en contra, con seis votos en blanco. Esto dijo en su discurso el nuevo presidente del Congreso, Alexander López Maya. Hoy aquí se ha elegido por primera vez en la historia de Colombia a un hombre de la izquierda de este país como presidente del Congreso de Colombia. Y este es un homenaje a lo que hemos representado, a lo que hemos luchado. Este es un homenaje, pero también un reconocimiento a más de 11 millones y medio de colombianos y colombianas. Es un homenaje y así lo siento, un reconocimiento a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los indígenas, a los negros, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las comunidades diversas y a este pueblo colombiano que lleva años y años buscando justicia social y luchando por la paz. Y en otras noticias avanza la discusión del proyecto que prohíbe las corridas de toro en Colombia. La senadora ponente Sandra Jaimes explica los detalles de esta iniciativa. Hoy avanzamos en las corridas de toros. La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a eso, a no al maltrato animal. Ya es claro, esto es una política también de este gobierno, porque hay que crear esa sensibilidad y ese amor en los niños por los seres vivientes, por los animales, por las mascotas, por el medio ambiente. Y estamos, y no crear una insensibilidad, sino al contrario sensibilidad. ¿Qué futuro le ve usted a esta iniciativa? No, este proyecto va a pasar, solo que hoy, bueno, dos per dos senadores que no están de acuerdo y en el respeto de la democracia hicieron unas proposiciones, que pero mañana nuevamente estaremos en la comisión cesta y dándole paso. También opinó Sandra Ramírez del Partido Comunes. El proyecto quedó, votamos positivo y quedamos en que se va a realizar una mesa, se va a hacer una mesa, porque si hay que definir algo, ¿por qué comisión constitucional debe acusar este proyecto? Por la comisión sexta, que tiene temas culturales, por la comisión quinta, que es quien realmente ve por estos temas, o por la comisión primera, que es la que trata temas constitucionales. Como son derechos, puede ser por ahí. Entonces, sí, primero vamos a buscar jurídicamente por cuál comisión debe de transitar esta iniciativa. Cuando llegue aquí a Senado, a plenaria del Senado, por supuesto que nuestro voto va a ser positivo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Enrique, le cuento que quedó en manos de la plenaria del Senado aprobar el proyecto de acto legislativo de la cannabis de uso adulto. Escuchemos a nuestro compañero, Alexander Arisa, quien tiene toda la información. Buenos días, Natalie, Enrique y Elfi. Pues, en efecto, con 15 votos a favor se dio continuidad al acto legislativo que establece, entre otras medidas, que no se le venderá cannabis a cualquier ciudadano. Pues en el texto quedaría estipulado que tendrá que expedirse licencias para que se comercialice el uso de dicha sustancia. La ponente, la senadora María José Pizarro, de la coalición del Pacto Histórico, dijo lo siguiente. Acabamos de aprobar en el penúltimo debate el proyecto de regularización del cannabis de uso adulto. Nos queda el último reto, el más importante y tal vez el más difícil, que será el Senado de la República, pero confiamos en que podremos sacarlo adelante y habremos dado un paso muy grande en distintos aspectos económicos, de salud, en aspectos tan importantes como son la paz, de poder sacar adelante un proyecto de ley que seguro va a cambiar una mirada que el país ha tenido sobre el cannabis. En concordancia, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde destacó el avance que tendría el país a la hora de frenar la venta ilegal que actualmente tiene el cannabis. En Colombia, la Corte Constitucional legalizó hace muchos años el consumo del cannabis. Lo único que faltaba por legalizar era la comercialización que está en manos de organizaciones criminales. Por ende, la legalización del cannabis de uso recreativo es una gran noticia para la sociedad colombiana, por tres razones. Les vamos a quitar miles de millones de pesos a organizaciones criminales. Vamos a poder generar recursos en impuestos para invertir en temas de prevención y en temas de salud. Y lo tercero, vamos a poder regularizar muchas zonas de Colombia para el tema del campesinado, así que esto era inevitable y es una muy buena noticia. No obstante, algunos de los integrantes de la primera constitucional expresaron sus reservas. Fue el caso del senador Carlos Fernando Motoba del partido Cambio Radical, quien se mostró preocupado por los alcances que pueda tener la iniciativa si no se revisan algunos aspectos de la norma. Y también va a existir un reacomodo, si me permiten la expresión, de quienes están en la ilegalidad comercializando esta sustancia a otras drogas. Sucedió en Uruguay después de la legalización del cannabis. El boom de la cocaína hace pocos años se estremeció a ese país. Ocurrió en Estados Unidos, donde la problemática se ha pasado a las drogas sintéticas, pero también al fentanilo. ¿Cuál va a ser la reacción del Estado colombiano? Es que esto no es un tema de poca monta, no es una discusión sencilla. De igual forma, en el debate se precisó que se encuentra prohibido el consumo de cannabis en colegios, universidades o en sus entornos. Tampoco se podrá hacer en las áreas comunes de la propiedad horizontal, así como restricciones para consumir en espacio público. Voces del Senado, Alexander Ariza. Enrique, cuénteme y cuéntele a toda la audiencia, ¿qué más pasó en las comisiones? Bueno, Nathalie, le cuento que en la Comisión Segunda se realizó el ascenso del mayor general William René Salamanca, nuevo director de la Policía Nacional. Pero toda la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el ascenso del mayor general William René Salamanca Ramírez a general de la República. La presidenta de la comisión, la senadora Gloria Flores, entregó una semblanza de los logros y méritos del mayor general William Salamanca para aspirar a su ascenso. El general Salamanca no ha tenido incluso ningún tipo de investigación. Verificamos su impecabilidad en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, el respeto y el apego siempre a la ley. Contamos con un gran general que al frente de la policía, de la dirección de la policía dará frutos muy importantes para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Hoy ratificamos con el primer debate el ascenso del general Salamanca que este gobierno y el Congreso de la República que lo acompaña está empeñado en que siempre debe primar la ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y monetario y el profundo compromiso con la seguridad de los colombianos y con la paz total en nuestro país. El general William René Salamanca Ramírez afirmó que para él es un honor y un reto no fallarle al pueblo colombiano representado por el Congreso de la República. Gracias por ese voto de confianza hacia su policía, la policía que es patrimonio de los colombianos. Hoy ante ustedes, ante mis policías, ante los colombianos, coloco el mayor esfuerzo, la mayor disciplina, la mayor dedicación, el mayor compromiso para contribuir con la convivencia, la seguridad de mi país. El senador liberal Lidio García ponderó la oportunidad que tiene el general Salamanca de brindarle confianza a la policía para que mantenga su buena imagen ante el país. Y sé que la policía y el país van a estar en buenas manos con usted, mi general Salamanca. Hoy pues solo me queda desearle la mayor de las bendiciones y sé que usted está haciendo un esfuerzo familiar, un esfuerzo profesional por asumir las riendas de una institución que llama a grito la unión, que llama a gritos la resistencia, la perseverancia y sobre todo generar la confianza que se ha perdido en la gran mayoría de los miembros de la institución. Después de aprobar en primer debate el ascenso del general Salamanca en la comisión segunda, le corresponde a la plenaria concretar este ascenso. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Nathalie, tenemos algo importante en la comisión quinta. ¿De qué se trata? Enrique, le cuento que nuestra compañera Elfi Galeano tiene una crónica hablándonos acerca del proyecto de ley 045 que busca fortalecer las plazas públicas del mercado en el país. Asimismo, busca promover la conservación de su patrimonio cultural. Escuchemos a nuestra compañera. Compañeros y oyentes, muy buenos días. A propósito del Día del Campesino que se celebró el pasado 2 de junio, hoy queremos rendirle un homenaje a esa gente trabajadora, hombres y mujeres que labran la tierra todos los días para traernos lo mejor de sus productos a nuestra mesa. Porque quien lo siembra es quien lo vende. Ser campesino es la vida, es un sentir, es el hábitat. Es como el nido que utiliza el pájaro para incubar sus polluelos. Es un orgullo, es madrugar cada mañana y respirar el aire puro del campo. Pero que sean ellos, nuestros protagonistas, los que nos expresen su concepto personal de lo que es un campesino. Escuchemos a María Soto, Juan Riveros, Benjamín Guzmán y Luis Olaya, orgullosos de ser campesinos. Ser campesino para mí es todo. Porque tierra sin campesinos no es nada tampoco. Ser campesino es una vida, es un sentir, es el hábitat. Es como el nido de que utiliza el pajarito ahí para incubar sus polluelos. El campo para nosotros los campesinos es como eso. Ser campesino es el orgullo que tenemos los colombianos. Es el único ejemplo que le damos al mundo, que nosotros los campesinos hemos sido los más sufridos y todavía luchamos. Me siento orgulloso y eso es ser campesino. Un arranque como el mío, que se pueda ver que el hombre no está arrodillado a nadie, sino a mi Dios. Yo me siento muy orgulloso de ser campesino. Porque ser campesino es uno amar esa tierra, sentir esa entidad, lo que uno ha sido en el territorio. Ser campesino, usted tiene ese pedacito de tierra allá donde le da su producción para sobrevivir con su familia, con su núcleo, con todo. En el Senado de la República son muchas las iniciativas que se han presentado en favor de este grupo de personas tan importantes para la economía colombiana. La Comisión Quinta, en primer debate, aprobó el proyecto de Ley 045 de 2022 que busca fortalecer las plazas públicas de mercado del país, promoviendo la conservación de su patrimonio cultural, el mejoramiento del espacio para la comercialización de los productos provenientes de los sectores campesinos y la estimulación de la economía solidaria dentro de los mercados comunitarios. Así lo explicó el autor del proyecto, senador Pablo Catatumbo Torres. Este proyecto es un proyecto muy importante que no solamente prevé fortalecer las plazas de mercado, sino reconocer que en las plazas de mercado tienen otros aspectos culturales, es donde tradicionalmente los campesinos llevan sus productos a comercializar y hay un vacío muy grande en la ley colombiana que no reglamenta las plazas de mercado, que no las define y por eso hoy tenemos unas plazas de mercado no solamente en manos de intermediarios porque como no hay leyes que favorezcan al campesino para que pueda vender directamente sus productos en una plaza de mercado organizada, entonces eso ha quedado en manos de intermediarios que no hacen sino encarecer los productos. Para algunos senadores en el país existen alrededor de 800 plazas de mercado, de los cuales 750 están mal ubicadas y en condiciones inadecuadas y para ello es necesario brindar a las personas de los mercados herramientas necesarias para ser más competitivas. El campesino es parte fundamental de los mercados en el país y necesitan de toda la atención del gobierno nacional. Esto nos expresa la senadora campesina Catalina Pérez. Son muchas las tareas que tenemos que echar hacia adelante, pero nuestro presidente Gustavo Petro tiene en el centro y tuvo en el centro de su mandato de gobierno al campesinado. Por eso nos convocó el 21 de octubre al almuerzo en la Casa de Nariño para hacer la Convención Nacional Campesina 2, 3 y 4 de diciembre. Para que de allí, compañeros, todas las organizaciones existentes de campesinos en Colombia hagamos una coordinadora nacional campesina, una coordinadora con la representación de todas las organizaciones campesinas existentes en Colombia. De igual forma, el senador Pablo Catatumbo presentará una propuesta en la Comisión Quinta para que los campesinos golpeados por la violencia sean sujetos de derecho. Es una propuesta que pretende también resolver un enorme problema que hay en Colombia y es que los parques naturales nacionales están habitados, no todos, pero sí hay mucho campesino que vive ahí, campesinos que no llegaron ahí por voluntad propia, sino empujados por las múltiples violencias que tiene nuestro país. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizarle los derechos a ellos como campesinos, pero a la vez también garantizar el cuidado del medio ambiente, que es un deber y un derecho del Estado. Pero se trata de conciliar esos dos intereses, que es sin perjudicar el bienestar y el cuidado del medio ambiente, pues conservemos también y le garanticemos los derechos a la gente pobre que vive en esas regiones. Por lo menos una vez en la vida vamos a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto, pero todos los días, tres veces al día, vamos a necesitar un agricultor. El campo son los pies que necesita una nación. Dios bendiga a los campesinos de Colombia y el mundo. Elfi Galeano Villera, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Y saludamos a todas las personas que se conectan en estos momentos con nosotros por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y también los que nos escuchan por YouTube. Enrique, usted tiene información sobre la Comisión Séptima. Cuéntenos. Natalia Ollente, la Corte Constitucional emitió un fallo en favor de la pensión en las mujeres. Varios senadores de la Comisión Séptima que tratan este tema hablaron en los micrófonos de Voces del Senado. Escuchemos al senador Fabián Díaz. Bueno, en primer lugar decirles que la reforma pensional que adelanta en ese momento el Congreso de la República va a acoger el fallo, por supuesto, de la Corte Constitucional con el fin de ajustarla y poder tener un capítulo de mujer amplio, mucho más garantista, que nos permita a nosotros acoger ese fallo de la Corte Constitucional. Senador, se estaba hablando que, bueno, las beneficia para su pensión, pero les va a bajar el valor de su pensión. Es correcto. Si bien es cierto, el fallo de la Corte beneficia a las mujeres para que en un tiempo menor puedan pensionarse. Por otra parte, se reduce el monto que recibirían toda vez que las semanas de cotización serían menores. Entonces, eso es algo que, por supuesto, debemos discutir acá, cómo podemos compensar esa disminución en el ingreso que tendrían al momento de pensionarse toda vez que serían menos las semanas cotizadas. Senador, esta sí aparte. No la saco, pero la quiero hacer. ¿Las madres cabeza de hogar que se les van a reconocer por cada uno de sus hijos también entrarían ahí? Por supuesto. Lo que buscamos nosotros es esta reforma pensional que tenía un avance con respecto a las mujeres que tenían hijos y podían reducir sus semanas de cotización. Vamos a ajustarlo justamente con la Corte Constitucional con el fin de equipararlo. Eso es básicamente. Hay que hacer ajustes. El Gobierno Nacional lo sabe, en la Comisión lo discutimos. En el transcurso de debate ya no se podría hacer. En el segundo debate se harán los ajustes necesarios para estar compaginados con la Corte Constitucional. ¿En las mesas técnicas que hicieron con el Ministerio de Trabajo alcanzaron a tocar ese tema o esto los toma como por sorpresa? La verdad, a muchos nos toma por sorpresa el fallo de la Corte. Es una demanda que puso un ciudadano que, por supuesto, surtió su trámite y hay un fallo, el cual debemos nosotros acatar, siendo muy respetuosos, por supuesto, de la ley. También estuvimos hablando con el Viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, quien nos dio luces sobre este importante tema que atañe a las mujeres. Se trata de una medida afirmativa para reconocer las cargas de cuidado históricas bajo un patrón machista que ha rezagado a las mujeres en el cumplimiento de las semanas. Por eso, esta medida afirmativa, con base en el artículo 13 de la Constitución, que promueve y promete la igualdad, es una medida que se orienta a reconocer ese rezago histórico de las mujeres y las dificultades para completar las semanas, que resulta una medida alineada a la orientación que tiene el Proyecto de Reforma Pensional de reconocer ese rezago histórico e incorporar acciones afirmativas que permitan a las mujeres cumplir con los requisitos de causación de la pensión de vejez. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Continuamos en Voces del Senado con más información, Natalia. Usted tiene una información que le interesa mucho a nuestros amigos transportadores. ¿De qué se trata? Así es. Le comento, Enrique, que el senador J.P. Hernández logró mediar para contener la alza del precio del ACPM, una noticia que, por supuesto, beneficia a muchos colombianos y, como usted bien lo dijo, a muchos transportadores del país. Escuchemos lo que dijo el senador J.P. Hernández de la Alianza Verde. Bueno, lo que hicimos fue una intermediación porque llegaron al Congreso los representantes de diferentes gremios del transporte de carga, empresarios, camioneros, los del transporte especial de pasajeros, los de estaciones de gasolina, motociclistas. Estuvieron ahí también los del gas licuado, GLP. Fue varios gremios representados en el Congreso desesperados y preocupados por la advertencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de hacerle un alza a la CPM en el mes de junio. Ellos llegaron advirtiendo de que si lo seguían asfixiando económicamente tenían que cesar sus actividades e irse a un paro histórico. Recorremos que en el 2016 hubo un paro agrario que solamente, en cuanto a transporte de carga, estuvieron los camioneros. En este paro que ellos advertían estarían empresarios, camioneros, motociclistas, los de las estaciones de gasolina particulares, transporte especial de pasajeros, en fin. Yo lo que hice fue, pues obviamente, cumpliendo mi deber, pedirles que nada de paros y que mejor agotáramos la vía del diálogo. Y es donde me contacto con el director del DAPRE para que me ayude a llevarle el mensaje al ministro. También desde la plenaria del Senado solicito una reunión urgente con el ministro del Interior, el director Luis Fernando Velasco, y la reunión se da. Sientan los gremios, hubo una asistencia muy amplia, quedó gente de pie, diferentes gremios allí representados, y acordamos hacerle llegar al presidente Gustavo Petro una carta donde le contamos acerca de esto, la preocupación de los gremios y la advertencia de irse a un paro histórico. Bueno, pues los resultados están en que los primeros días del mes de junio anuncian que no van a tocar el ACPM, por lo menos no en este semestre. Ya veremos qué va a suceder en el mes de diciembre, si deciden tocarlo o no a finales de año o a principios del 2024. Senador, digamos que en ese sentido, ¿qué pasaría con la gasolina? ¿Qué también es preocupación? Duro, duro. Lo que estamos viendo es histórico, la verdad. Nunca antes se había hecho un aumento así a la gasolina y se cae todo argumento y todo discurso del presidente Gustavo Petro cuando manifiesta que él necesita el dinero para dárselo al pueblo, pero el mismo día que él sale a anunciar que aumentará el precio de la gasolina constantemente hasta llegar a 16 mil, ese mismo día dice que le va a dar una renta básica a los integrantes de las bandas peligrosas delincuenciales. Entonces, yo hago una pregunta al gobierno, ¿la plata que le va a tocar pagar al conductor colombiano, al que maneja su carro o su moto, en esa alza del precio de la gasolina, es para dársela entonces a los ladrones, a los delincuentes? O sea, que a ese señor que le roban el espejo en un semáforo le toca pagar la gasolina al doble para poder mantener al delincuente que le robó el espejo. Esto es algo que es bastante ridículo y no estoy de acuerdo. Ojalá que en algún momento pararan ese aumento, lo estamos solicitando, los gremios lo solicitan, pero al parecer el gobierno está completamente decidido a llevarlo hasta los 16 mil pesos, como lo dijo el día de ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Porque hay que recordar, el precio de la gasolina influye en toda la inflación, ¿no? En todo, en la gasolina y sobre todo también el precio de la CPM, por eso la preocupación tan grande y la voz de alerta que pusimos. Pero el precio de la gasolina, todos los colombianos que tienen una moto, un carro, que cogen un taxi, que cogen, bueno, cualquier tipo de transporte, que no sea de carga, es con gasolina y eso está afectando a todos. Incluso, ¿sabes algo? Hay alimentos que son transportados, no necesariamente en transportes que usen combustible de diésel, hay alimentos y artículos que son transportados en vehículos de tamaño pequeño que usan gasolina. Entonces, acá nos estamos afectando bastante. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Como un buen café llega a su fin, nuestro programa Voces del Senado también termina el día de hoy. Pero los invitamos para que nos acompañen mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana en nuestros especiales de Domingo, Elfi. Así es, Enrique. Llegamos a la parte final bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. El trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Natali Sánchez, Natalia López, Elfi Galeano y la coordinación de Alexander Ariza. Dios los bendiga. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todes.